¿Y saben algo? La vamos a bautizar. Vamos a bautizar a Lunita Chan, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Desde cuándo juega Má? Uy, desde que iba a la primaria juega fútbol. ¿Te conquistó con eso? Pues sí. Ya bien, así la conquistó mi mamá. Ahí luego nos contarán su historia en otro video. Un chismesazo. Por aquí está Lunita Chan, feliz y contenta con su tapete. Venía súper dormida en el coche. Y llegamos aquí y despertó. ¿Verdad, mi amor? ¿Despertaste? Nos trajimos casi todo, nada más para ella. Y para nosotras no trajimos nada. Dice mi hermano, hubiéramos traído banquitos para sentarnos. Pero pues ya, lo bueno es que está este. Y podemos estar acostadas, ¿verdad, contigo? Miren, por ahí va mi papá. No sé si se alcanza a ver. Ahí está calentando. Es el del tigre. Es el del... Ah, estaba volteando para acá. Bueno, creo que no se ve con la cámara. Échale porras a tu abuelo, mi amor. Dile, vamos abuelo, vamos. Vamos abuelo, vamos. Uno, dos y tres y arriba. Y es mi abuelo. ¿Sí? Se está riendo. ¿Sí te gusta? Bueno, vamos a estar por aquí un rato viendo al abuelito jugar, ¿verdad, mi amor? Y ahorita ya nos vemos en la casa. Yo creo, el ropón se los enseñaremos después. Que sea sorpresa. Vámonos. Vámonos. Diles bye bye. Vámonos. 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 y a dejarles flores así que por aquí anda toda mi familia bueno no toda alguna les estoy grabando muy poquito así que acompáñenme venimos el panteón este es el panteón de nuestra comunidad vine a grabar a ver quién trabaja y quién no es la misma historia que está contada dentro de mi cabeza no estoy muy malo para que estrenen mis brazos para ser un hombre muy buenos días familia y amigos buenos días lunita chan está usando un nuevo sombrero diles quién te regaló ese sombrero mi amor más bien quién te lo hizo la abuela la abuela la abuela la abuela le hice este sombrero y una capita también bien bonitos mi mamá se está apurando a hacerle mil cosas a su nieta antes de que nos vayamos y bueno amigos el día de hoy estamos a sábado hemos estado pues súper bien aquí saliendo yendo con los abuelitos a no perdón yendo con los bisabuelos con los tíos los primos con todos verdad ya casi conocemos a toda la familia ya casi verdad y tú estás bien contenta de que tengas tantos brazos que te acarguen te abracen y te apapachen ¿cierto? y ahorita mis papás están allá arriba están limpiando su roof garden luego les contaré por qué lo están limpiando así que vamos a verlos vamos a grabarlo y lunita chan ya está a desayuno por lo mismo ahorita ya va a ser su primera siesta ahorita que ya le dé sueño ya la voy a venir a costar y vamos a ver qué hacen los abuelitos ok vamos ah por cierto yo les quiero mostrar unos juguetes que mis papás guardaron de cuando nosotras éramos unas bebés niñas pero eso se los mostraré más tardecita así que acompáñenme vean por aquí ya madrugaron y lavaron por ahí anda mi mamá les digo que están limpiando todo súper bien mi papá de seguro anda anda por ahí colgado limpiando allá arriba a ver ya salimos lunita chan quiere grabar di hola hola ay sus dientitos yo les quiero grabar si tienes cuando se ve ¿qué hacen? ah está haciendo mucho polvo limpiando ¿mi papá? está ya de atero por ahí anda el abuelo ¿ya? sí no estoy con tenis mira ¿qué estás viendo mi amor? ¿te gusta el ventilador? está viendo el ventilador un día muy soleado pero sí está haciendo algo de aire no les grabo porque ahí andan los calzones de mi papá vean estas flores me gustan mucho mi mamá dice que parecen las sakuras de Japón solo que ahorita no tiene tantas ya les comencé a grabar este video pero se me olvidó ya estaban a dar las 7 y recordé que estábamos grabando ¿verdad mi amor? no me acordaste no les recordaste a mami por aquí anda lunita chan jugando ahí está mi mamá cosiendo mi hermana está por allá tratando de grabar las mejores jugadas de mi papá y mi papá está jugando fútbol el día de hoy hoy sí le está echando muchas ganas que ya hasta metió un gol ¿y creen que lo grabamos? no ¿por qué? porque estábamos aquí atentas con Luna chan ¿verdad? va ganando el abuelo ¿le estás gritando? abuelo, abuelo tú puedes abuelo, abuelo tú puedes ahorita se está peleando con mi mamá porque a fuerza quiere agarrar su tejido ¿verdad? ¿te estás peleando con la abuela? se emociona ¿verdad? abuelo, abuelo ra, ra, ra abuelo, abuelo ra, ra, ra abuelo, abuelo ra, ra, ra al avión al avión al avión abuelo abuelo mi hermana bravo bravo hoy es día de deporte ahorita nos vamos a basquet hoy es día de deporte como dice mi mamá porque ahorita mi hermana va a ir a jugar así que también se las voy a tratar de grabar justo cuando veníamos estaba un aguacerazo amigos que pensamos que se iba a cancelar el partido de mi papá pero no llegamos y para la suerte de él y ya no llueve nada eso sí la cancha está súper mojada llegamos y habían dos equipos jugando así que en pleno aguacerazo y listo ya llegamos al siguiente partido que es el de mi hermana ahora va a jugar basquetbol por aquí está Lunita Chan súper atenta ¿verdad mi mamá? le vas a echar porras aquí está mi papi sí ganaron ¿verdad? sí ¿y sí contó tu gol? no nosotras bien emocionadas que no grabamos igual y no contó dice fue fuera de lugar y por aquí está mi mamá échale ganas tía ¡ahhh! mmmmm ¡heheHEH! don't be Hola señorita, ¿cómo está el día de hoy? Uy, ni te ves con esa gorra Uy, no se te ve el ojo mi amor Ay mi amor Lunita Chan no estaba conmigo amigos, mis papás, mis tías y mi sobrinita Se la llevaron al mercadito que hay aquí en mi pueblo cada lunes La llevaron, yo no iba a ir, le dije a mi mamá, no, no, no la voy a llevar Pero me dice mamá, no, sí, sí, me la llevo Dije bueno, porque yo tenía cosas que hacer entonces ellos fueron Y me dijeron que se la iban a llevar y se la llevaron Y ahorita regresó mi papá y me toco y me dice no, ten tu hija porque no me hasta llore y llore Y pues ya me la vine a dejar de nuevo Por eso es que trae su sombrerito este para el sol ¿Verdad mi amor? ¿Por qué no quisiste estar con los abuelos? Sí amigos, Lunita Chan tiene mucha mamitis Muy buenas tardes, los saludo aquí lunes El día de ayer ya no les pude grabar nada Hasta el día de hoy me estoy reportando con Lunita Chan Estamos muy bien, Lunita Chan también está muy bien Y ¿saben algo? La vamos a bautizar Vamos a bautizar a Lunita Chan amigos Y la verdad es que ya la vamos a estar bautizando pasado mañana Todo fue súper rápido Mi hermana y yo nada más no nos poníamos bien de acuerdo Entonces al final decidimos que sí, que este miércoles Y pues la verdad es que igual no vamos a hacer la gran cosa Vamos a estar haciendo nada más una pequeña comidita para la familia Les digo que no vamos a hacer una gran fiesta así como un baby shower No, 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 algo más chiquito, más sencillo Y es por eso que el día de hoy mis papás y algunos tíos Se están organizando para ayudarnos y preparar la comida para el miércoles Ya le quité su sombrerito Ya te quitamos el sombrero ¿verdad? Porque si no te da mucho calor aquí Bueno, pues bueno Voy a esperar a que regresen mis papás